Pitico y Joselito Te amo, te amo y no lo puedo negar Eso es lo que me tortura que no te puedo dejar Solo quiero tenerte en mis brazos Y no dejarte de abrazar Te amo, te amo y no lo puedo negar Eso es lo que me tortura que no te puedo dejar Solo quiero tenerte en mis brazos Y no dejarte de abrazar Me acuerdo de esa frase tan bella que me dijiste Que yo soy el niño más bello que en tu vida conociste Curame mis heridas que me siento muy triste A ti hay que darte un ramio por lo que me vi deciste Te he regalado los momentos más especiales de mi vida Te lo dije en una canción Tu martigua en mi caída eres la única Y es que te me da inspiración Por eso en este día yo te escribo esta canción Mami, un beso tuyo es como un electrochop Estar sin ti no es lo mismo, ma Me siento solo y triste como un mimo, ma Te amo, te amo y no lo puedo negar Eso es lo que me tortura que no te puedo dejar Solo quiero tenerte en mis brazos Y no dejarte de abrazar Te amo, te amo y no lo puedo negar Eso es lo que me tortura que no te puedo dejar Solo quiero tenerte en mis brazos Y no dejarte de abrazar No sé lo que me pasa ni yo mismo me lo creo Estoy más torturado que un toro en el rodeo Antes de conocerte del amor yo era ateo Lo que siento no lo creo Y a cualquiera lo padea Atrévete y yo me atrevo Dame la oportunidad de ser tu jevo R mi Coca-Cola y yo te bebo Yo te bebo Te amo, te amo y no lo puedo negar Eso es lo que me tortura que no te puedo dejar Solo quiero tenerte en mis brazos Y no dejarte de abrazar Te amo, te amo y no lo puedo negar Eso es lo que me tortura que no te puedo dejar Solo quiero tenerte en mis brazos Y no dejarte de abrazar La locura que cometí ni yo mismo me lo perdono Cuando estoy contigo me subo al trono Y sin ti me parto más rápido que un cono Mi amor, te amo y tú lo sabes De tu corazón soy yo que tengo la llave Tú eres mi medicina, eres mi jarabe Y de mi alma tú tienes la clave Te amo, te amo y no lo puedo negar Eso es lo que me tortura que no te puedo dejar Solo quiero tenerte en mis brazos Y no dejarte en mis brazos Y no dejarte de abrazar Te amo, te amo y no lo puedo negar Eso es lo que me tortura que no te puedo dejar Solo quiero tenerte en mis brazos Y no dejarte de abrazar Mami, esta canción me salvó la vida Y yo creo que a ti también Slow Studio, en el beat Mami, ya tú sabes Clean Air Music Model, Smiling Vitico y Joselito Radimel Papi, Alfredo Corroducho LF5, Diana Leche Ploplo pa' todo el mundazo Sonia Camila En la casa Me acabí la pauta Mami, de la gente jugadita Audio Callejero Y a mi papá, José Palín Pa' toda la familia Saludos